Decirles que seguimos realizando llamamientos por parte del Ayuntamiento de Cartagena a toda la sociedad para que se sometan a la vacunación los diferentes cribados también que se vienen convocando por parte de Salud Pública y de la Comunidad Autónoma. Los cribados ya se han demostrado que son una herramienta eficaz y muy válida para acercar el virus, frenar los contagios y poder detectar asintomáticos. Mañana viernes se va a llevar a cabo un cribado en el Hospital de Rosel, en la zona de la Escuela de Enfermería, en horario de tarde de 4 a 8 y queremos invitar a toda la población, sobre todo de entre 14 y 49 años, a que acuda a realizarse esa prueba. Y por otra parte también seguir insistiendo en que la vacunación salva vidas y que aunque estemos en periodo de estival es importante que todas las cipas que se aportan por parte de la Comunidad Autónoma en el centro de vacunación queden cubiertas para intentar llevar al máximo de población inoculada y por tanto frenar la incidencia del virus. ¡Gracias!